Hola, ¿qué tal están? Saludos y muy buenos días a las 10.49 minutos de la mañana. Todo preparado en Navarra Televisión para ofrecerles la retransmisión en directo de la ofrenda floral infantil a San Fermín. Son centenares de niños los que se han acercado al rincón de la aduana, al exterior de la iglesia de San Lorenzo, de la capilla de San Fermín. La mayoría acompañados por sus padres, abuelos o familiares con el fin de honrar al santo y dejarle, por supuesto, sus flores, sus claveles blancos y rojos y también sus deseos muy buen ambiente en un día marcado por una mañanita bastante fresca, con nubes y claros. Ya ven ustedes las imágenes que les estamos ofreciendo. Son muchos niños de todas las edades, adolescentes también, y sus padres los que hoy quieren pasar buena parte de la mañana aquí, muy cerca de San Fermín, con el fin de honrarle, con el fin de acercarse a él y ofrecerle sus mejores deseos para el año. Y, por supuesto, esos cuatro o cinco claveles en blanco y rojo, muy buen ambiente, ganas de ver al santo, también ilusión, sin duda alguna, en esta ceremonia que se repite cada año y que está dirigida por el párroco de San Lorenzo, don Santos Villanueva. Cientos de personas que, bueno, no se preocupan por el reloj, que madrugan y a esta hora están ya preparados, probablemente después de ver el encierro y los primeros compases de la fiesta, para disfrutar también de este momentico San Ferminero. En compás de espera, porque a las once en punto de la mañana ya comienza el acto en sí, con esa ofrenda floral, preparada aquí en el rincón de la Duara, donde, como han visto, hay una especie de trono de escenario, desde el que los niños pueden saludar y besar al santo morenico. En compás de espera también nuestro compañero Juanjo Maezu, que está precisamente a pie de calle y nos va a transmitir muy de cerca ese ambiente y seguramente la emoción de los más chiquis, de los más pequeños de la casa. Juanjo Maezu, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Amaya, muy buenos días a toda la audiencia de Navarra Televisión. Estamos aquí a pie de calle, como decías, esperando a que llegue el santo moreno. Todavía no ha llegado a este escenario que han puesto para que los niños desfilen por él y vayan regalando y dando sus claveles rojos y blancos. Vemos, pues como decías, muchas familias, muchos niños, muchas madres, muchas abuelas. Una tradición que se repite, como decías, año tras año, que congrega a muchísima gente. Ya, incluso más de media hora, llevan esperando muchos de ellos para ofrecer y también sus flores, evidentemente. Y también hacen esas peticiones que año tras año, pues tanto las abuelas como los padres, las madres y los niños hacen al santo moreno, que llegará sobre las once. Así que estamos esperando a que llegue para que empiecen a desfilar todos esos niños, Amaya. Muy bien, Juanjo. Pues enseguida tendremos a los protagonistas, a los más pequeños, que están almorzando algunos, comiendo ese rico barquillo, como esa niña a hombros de su abuelo, probablemente. Mucho ambiente expectante. Ya ven, las caras de los niños son siempre el reflejo del cariño también hacia el santo morenico, ese deseo de honrarle, de besarle. Y también, bueno, pues esa ingenuidad que se muestra en las caras de los más pequeñitos, que probablemente no conozcan todos los entresijos de la fiesta todavía, pero que ya se van acercando a ella como pamplonicas o navarricos de pro. Llevan más de media hora, decía Juanjo. Pues sí, por lo menos una hora que esta plaza está repleta de personas procedentes de muchos puntos de la comunidad foral con los que hemos podido conversar y nos comentaban, bueno, pues la ilusión que les hacía todos los años también los niños de Aspace se acercan hasta aquí, acompañados por sus cuidadores y familiares, para honrar al santo. Estos dos niños, como les vemos, con movilidad reducida, que también esperan con ilusión, seguro, a ver al santo y besar probablemente su manto. Estamos en el exterior de la capilla de San Fermín, un día agradable, sin duda nubes y claros y gran belleza en ese escenario en el que pronto veremos al santo, al que honramos a uno de los patrones de nuestra comunidad foral. También enseguida veremos a la comparsa de gigantes que se acercará hasta aquí, hasta el rincón de la aduana. Y, por supuesto, escucharemos también las jotas del grupo que coordina la jotera Ana Leache, las hermanas Elena y Ana Leache. Estamos viendo ahí, con chaqueta color grana, coordinando un poquito a ese grupo jotero que cada año hace las delicias de quienes se acercan hasta este lugar e interpretan buenas jotas con buen ritmo y con nervio, como se suele decir, para que disfruten pequeños y mayores. Pero los pequeños son los protagonistas, los chiquis, así que vamos a charlar con ellos. Juanjo Maezu está acompañado, seguro, por algunos niños de la casa, ¿verdad? Niños y, como decía también, abuelas que año tras año vienen hasta esta plaza, hasta este rincón de la aduana para ofrecer sus flores al santo. Buenos días. Buenos días. Me decía usted que no es de Pamplona, que es de San Sebastián, pero que todos los años es fiel a esta fila. Todos los años vengo, sí, todos, todos. Tengo aquí mi familia, tengo hijos y tengo los nietos. Las nietas que están a su lado, vamos a verlas, niñegos. Es de mi nieta, la otra ha ido a leer, ha ido a leer al santo. Estas son amiguitas también, son todos amiguitas. La tradición que hay que inculcar a los pequeños también, es decir, que yo veo que cada año es más gente la que viene a este rincón. Sí, 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 es muy bonito, es muy bonito este acto, precioso. ¿Y qué le pide usted a San Fermín, años tras año, o no me lo puede decir, eso se lo guarda para usted? ¿Qué le pide? Sobre todo salud y trabajo. Salud y trabajo que es lo más... Ojo que no falte, tal y como está el tiempo ahora mismo. Voy a hablar con tu nieta, ¿qué se llama? Sí, Mayder. Mayder. ¿Tú has venido muchos años a hacer esta ofrenda floral a San Fermín? Sí, muchísimos. ¿Desde muy pequeña? Sí. ¿Y qué le traes? Pues unas flores para dárselas y pues, no sé, pues para que vea que le quiero mucho y que nunca me olvido de él. ¿Qué le pides? Aparte de pedirle que no te olvides, que él lo sepa, ¿qué le pides al santo? ¿O eso te lo guardas para ti? Bueno, no me importa decirlo, ¿eh? Le pido pues que no le pase a nadie, a ningún amigo ni a ningún familiar no le pase nada y pues que pase en algunas San Fermín a todo el mundo y no haya muchas preocupaciones y así. Mayder, muchísimas gracias. En unos minutos podrás pasar a darle esas flores al santo, que ya todavía está, vamos, ¿qué hora es? No tengo hora todavía, pero bueno, más o menos, casi son las 11, pues estará a puntito de llegar ya San Fermín a este escenario. Y al que hemos visto llegar hace un momentito, que mientras hacían la entrevista, ha sido a don Enrique Mayer, alcalde de Pamplona. Muy bien, Juanjo. Bueno, pues seguimos recabando las primeras impresiones de niños y mayores. Mayder, que lo tenía muy, muy claro, ¿eh? Con qué contundencia hablaba esta niña, que lleva muchos años viniendo, que pide lo mejor para todos y que sepa San Fermín que le quiere mucho. Eso es lo que nos ha dicho esta niña Mayder, don Ostiarra, que no quiere perderse este acto aquí en Pamplona. Y salud y trabajo también es lo que se pide, sin duda alguna, en momentos difíciles como los que estamos atravesando, crisis económica y grandes problemas en nuestro país, que parece que estos nueve días se apartan, pero ahí están, ¿eh? Ya saben que muchas personas, bueno, pues desafortunadamente estos sanfermines también lo estarán pasando mal porque no tienen trabajo. Bueno, pues se pide trabajo al santo y también mucha salud. Son las caras de los niños las que nos acompañan con los padres. Ya vemos a don Santos Villanueva, párroco de San Lorenzo, preparado también para llevar a cabo esta ceremonia, esta ofrenda infantil a San Fermín. Algunas autoridades también se dan cita aquí, como bien decía Juanjo, entre otros hemos visto al alcalde de la ciudad, Enrique Maya, que seguramente también querrá honrar a San Fermín en este ámbito. También es padre, don Enrique Maya, no ya de niños muy pequeños, tiene hijos mayores, pero como primer representante de la ciudad, se encuentra aquí en el rincón de la aduana. Y suenan ya las campanas de la iglesia de San Lorenzo, las 11 de la mañana. Los padres de San Lorenzo nos anuncian que con exquisita puntualidad sale el santo para que aquí en este estrado sea admirado por todos los chiquis, pequeños, chicos y chicas, y también por todos los mayores, abuelos, abuelas, padres y madres. Sed bienvenidos todos, así que ahora preparamos, no sé si tanto las flores, nuestras manos, para acoger el santo que en este momento abandona la parruquia para salir aquí al rincón de la aduana. Esta celebración, que siempre resulta masiva, va a ser retransmitida por Navarra Televisión, llegará a todas nuestras casas, serán muchos los enfermos, ancianos, impedidos, los que podrán disfrutar de este gran evento que cada año va a más aquí en Pamplona. Y los padres, mamás, todos tranquilos, que hasta que el último niño no haya dejado las flores a los pies del santo, el santo no se irá a la parruquia. Agradecemos ya desde aquí la presencia del excelentísimo señor alcalde de la ciudad con algunos miembros de la corporación. Muchas gracias por este testimonio de cercanía para todos los chiquis. Suenan las campanas en la iglesia de San Lorenzo, en la capilla de San Fermín. Y estamos observando ya la llegada de San Fermín a esta ofrenda floral infantil que Navarra Televisión les está ofreciendo desde las 11 menos 100 minutos de la mañana. La llegada del santo ahora mismo. Un aplauso para San Fermín. Un aplauso para San Fermín es lo que pide el parroquio de San Lorenzo, don Santos Villanueva. Cuando sea colocado el santo, cuando sea colocado, cantaremos la aurora en el nombre del santo, para que este varillo se tranquilice un poquito y podamos todos escuchar el bonito canto. Suenan las campanas, repican desde la capilla de San Fermín. Se va a colocar ahora al santo en su trono en este escenario preparado para la ocasión, para la ofrenda de los más pequeños de la casa San Fermín. Con su manto de color rojo y oro se va a colocar para que los niños puedan también acompañarle y expresarle desde luego sus mejores y mayores deseos. Vamos con la aurora en honor de San Fermín. Gracias. 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 San Fermín. Vamos a comenzar haciendo estas peticiones pidiendo a Dios por tantas necesidades. Lo hacen los niños. Que le llega a Dios al corazón hecha por estos niños en nombre de todos los demás. ¿Sí? Ellos, los pequeños, son los que traen las肯ses, como los que traen las flores, pero también estas placarias, ven aquí, van a ser Julen Ybarren Quien presenta esta primera petición. Yo quiero pedir por nuestro arzobispo Don Francisco, sucesor de San Fermín, para que nos ayude a todos a ser buenos cristianos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Va a hacer ahora la segunda petición nuestra amiga Marta Sain. Ahora vamos a rezar por nuestro alcalde y todos los miembros de la corporación, para que juntos trabajen por el bien de la ciudad y de los ciudadanos. Todos roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Irene Alberto. Rezamos por nuestros jóvenes para que en sus ambientes vivan ricuras de los valores cristianos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Zuriñe Serrano en Euskera. Aur gustien gatik, nesketa mutillak, sinzoak izan gaitezen. Languíeak, ikasleonak, kirolariak, eta lagun asco izan dizagos. Te rogamos, óyenos. Nerea, Diana, ven aquí. Yo quiero pedir por todos los que están tristes, por los que viven solos y por los que no tienen trabajo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Teresa Albertos. A mí me toca pedirle a San Fermín por todos los niños, chicos y chicas de Pamplona, para que seamos muy buenos y nos acordemos siempre de los niños pobres. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Nicolás, alegría, ven. También vamos a rezar por nuestros abuelos y abuelas que sean muy felices. Rezamos por los abuelos que están enfermos, que curen, que se curen. Pronto, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Olás, Berueta. Quiero que recemos por la paz en el mundo y por todos los pobres de la tierra. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por último, Javier Albertos. Finalmente, pedimos a Dios por medio de San Fermín que a todos los que estamos aquí congregados nos ayuden en nuestras necesidades y con su gracia seamos solidarios y felices. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Vamos a cantar ahora una jotica o alguna canción que nuestra directora tiene. Venga. A San Fermín pedimos y levantamos las flores todos los sitios. Venga, venga. A San Fermín pedimos José, nuestro patrón, nos iré en el entierro dándonos su bendición. A San Fermín pedimos por ser nuestro patrón, nos iré en el entierro dándonos su bendición. A San Fermín que nos impedimos por ser nuestro patrón, nos iré en la vida dándonos su bendición. Y terminamos nuestra oración dirigiéndonos a Dios con las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Oh Dios que nos ha reunido esta mañana para honrar con amor a San Fermín, nuestro patrón. Te pedimos por su intercesión que estos niños y sus familias crezcan en la fe y en el amor de Jesucristo tu Hijo. Que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Que por intercesión de San Fermín nos veamos libres de todo mal. Y animados por el ejemplo de su vida, perseveremos constantes en el servicio a Dios y en el servicio a los hermanos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Os voy a decir una cosa que estoy sintiendo ahora. Llevo un montón de años organizando esta ofrenda aquí, lo que al santo se refiere. Ningún año había habido tanta gente en el rincón de la aduana como este. Ni uno. Muchas gracias padres, madres, tíos, tías y como no, abuelos y abuelas. Que estáis hoy de joven subido, orgullosos de vuestros pequeños. Agradezco la presencia del excelentísimo señor alcalde, que también habla por sí solo del arropamiento a las futuras generaciones de sus concejales. Y ahora atentos todos a los organizadores, porque ellos dispondrán por dónde vais a subir y por dónde vais a bajar con paz, hasta que el último chico o chica no haya dejado el ramo, no retiramos al santo. Así que podéis ir algunos a tomar vermú, que aun cuando volváis dentro de una hora, aquí habrá espacio. Siempre los primeros, nuestros amigos, venga, los de Aspace, decirles por dónde tienen que subir, se acercarán. Pero antes de todo, os invito a gritar con fuerza lo que en verdad es el fundamento de nuestra fiesta, origen de todo, San Fermín. Amigos y amigas, ¡Viva San Fermín! ¡Viva! ¡Gora San Fermín! ¡Gora! Y ahora, con las flores, el cariño al santo, de pequeños y de mayores. Venga. Son las palabras de don Santos Villanueva, que como bien ha indicado, lleva muchos años ya llevando a cabo esta ofrenda. Y ahora, con las flores, el cariño al santo, acompañada por las jotas de las hermanas de H. Son primero los niños de Aspace los que se van a acercar al santo para entregarle sus flores. Hemos escuchado las peticiones de los niños. Vamos a escuchar la jota ahora. No tiene, no tiene el mundo fronteras, para el mal, para el mal y entre Navarro. No tiene, no tiene el mundo fronteras. Pero yo, pero lloro al corazón, cuando a sus, cuando a sus oídos llegan. ¡Aplausos para estos chavales! ¡El eco! ¡El eco de esta canción! ¡Aplausos para estos chavales! 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 El aplauso para las foteras. Naroa Oteiza, por favor, pasa este micrófono para cantar la jota en do. Naroa Oteiza será la protagonista de la siguiente jota que vamos a escuchar en directo. Radio Euskadi, Televisión Española, Radio Nacional España, Navarra, Radio Euskadi, Euskadi Ratia, la COPE, la Onda Cero, la SER, Navarra Televisión, la... ¿Cuál más? La Radio Euskadi ya ha dicho, ¿tú de dónde eres? Ah, de la ETV, de la Euskal Televista. Muy bien. Ondo pasa, yagur. ¿Ves cómo sé? Mi hermana dice que es la gente de Euskera. Hola, hasta cuarto. Bueno, Naroa Oteiza va estudiando, va a cantar la jota Sanfermin del Pablo Ordóñez. Es una de tan bonita. Naroa Oteiza de Orcóñez ha venido. Naroa Oteiza de Orcóñez ha venido. ALEGRÍA Y CORAZÓN Buenos días San Fermín, alegría y corazón. Buenos días San Fermín, alegría y corazón. Buenos días San Fermín, alegría y corazón. La juventud de Pamplona implora tu bendición. Implora tu bendición. Buenos días San Fermín. Buenos días San Fermín, esa jota interpretada por Naroa Oteiza de Orcóñez. Con una jótica del padre Ordóñez y seguimos contándoles lo que está sucediendo a esta hora en el rincón de la aduana en la ofrenda floral infantil al santo morenico a San Fermín. Ya están viendo a través de nuestras cámaras los cientos de niños que se encuentran aquí en este centro de la capital navarra. Nuestro compañero Juanjo Maezu está con niños y con familias que seguro nos van a contar qué le han pedido al santo o cuál es su intención para estos sanfermines. Juanjo cuéntanos. Aquí seguimos a pie de calle, viendo cómo los niños pasan posando sus flores al santo moreno. Y aquí tengo una abuela orgullosa de cómo su nieto le ha entregado las claveles. Sí, ha subido el solo porque ya es mozo, pues el solo. ¿Qué años tiene el niño? Cuatro. ¿Le trae usted todos los años desde que nació a que entregue flores al santo moreno? El primer año sí, pero después como no estaban aquí ya no le he vuelto a traer, pero este año ha venido conmigo, sí. ¿Qué supone para usted venir con su nieto a ofrecerle flores a San Fermín? ¿Y qué le pide? Pues que haya paz y salud y que sí, que crezcan sanos y bien. ¿Tiene usted más nietos? ¿Es el único nieto que tiene? Este es el pequeño, tengo cuatro más. El mayor tiene 20 años y este tiene cuatro. ¿Los mayores ya no vienen? ¿Aquí hay que ir con los pequeños? Sí, con los pequeños hay que venir porque los mayores ya, cada uno va a su aire. ¿Cómo se llama el niño? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Mario. Mario, le has dado flores a San Fermín. ¿Cuántas flores le has dado? ¿Cuántas claves les has traído? Mario, es tímido. Bueno, muchísimas gracias y que pasen los buenos a San Fermín. Gracias, igual. Bueno, seguimos aquí a pie de calle. Ya vamos a escuchar esa jota que estamos escuchando de fondo. Muy bien, Juanjo. Luego continuamos en directo. Es ajótica al santo. Con la jota de tus navarras va la oración del pueblo que te ama. Es la jota de tus navarras la que hoy te reza, la que hoy te canta. Impresionante, sin duda alguna, la voz de nuestras joteras que acompañan esta ofrenda a San Fermín. Ya ven que son muchísimos los compañeros de los diferentes medios de comunicación, los que trabajamos aquí en Navarra, también en las comunidades vecinas y en otros puntos de España, los que están tomando las mejores imágenes de los niños. Hoy protagonistas indiscutibles de la fiesta. Los niños que ya han pedido a San Fermín sus deseos. Hemos escuchado a Julen Iribarren, a Marta Sainz, a Irene Alberto, a Suriñe Serrano, a Teresa Albertos, Nicolás Alegría, Olatz Berete y Javier Albertos. Todos estos niños que han pedido por el arzobispo, por el alcalde y por la corporación, por los jóvenes, por los niños, por los abuelos, para aquellos que quizá estén enfermos, para que se recuperen pronto, por la paz y los pobres, para que seamos solidarios. Todas esas frases llenas de emoción y de belleza se han escuchado aquí en las proximidades de la capilla de San Fermín. Y han sido pronunciadas por los más pequeños de la casa. Se ha recordado a la corporación, hemos visto al alcalde, Enrique Maya, a varios concejales, al concejal Juan Frón, también a la concejala Cristina Sanz, que también se han acercado hoy, aquí a acompañar a las nuevas generaciones. Niños muy pequeños los que estamos viendo, algunos suben solos, los que tienen 4, 5, 6 años, y los más pequeñitos, pues en los brazos de sus madres, de sus tías o de sus abuelas. Y todo ello acompañado por las jotas del grupo, de Elena Leache, esa rondalla que interpreta los mejores cánticos al patrón de Navarra, a San Fermín. Hoy las gotas como rosas, hoy las gotas como rosas, pidiendo que nuestras fiestas con cariño las acojas. Con cariño las acojas, San Fermín a ti se le va. Bueno, los nervios que han causado una mala pasada a esta niña, que seguramente habrá ensayado en muchísimas ocasiones. Es que tiene un poco la garganta mal, la hemos cantado en la y hay que bajarla a sol. Hay que bajarla a sol. Hay que dar cuenta que la edad está un poco baja, pero puede ser en sol sostenido. Para el año que viene ya la veremos mejor, no te pongas a llorar, es la emoción del día. Claro que sí. Bueno, pues a veces ocurre, ¿verdad? Esos nervios que traicionan y que le han impedido interpretar esa jota a esta niña, que bueno, pues entre los nervios, la voz, que no está del todo afinada, pues es lo que pasa. Pero no pasa nada, estamos en fiestas y todo es comprensible. Antes hemos escuchado a Naroa Oteiza de Orcoyen interpretando otra jotica del padre Ordóñez. Y sigue la fiesta en Pamplona ya con los de casa. Vamos con Juanjo, nuestro compañero Juanjo Maezu, que sigue recabando más opiniones de la gente que aquí se encuentra, de las familias de Pamplona y de Navarra, también de otros lugares de España. Juanjo, adelante cuando quieras. Pues continuamos aquí conociendo a más gente que se ha acercado a este rincón de la aduana, gente que por tradición viene todos los años. Aquí tengo a Aymar, que tiene nueve años y creo que no ha faltado, o poquitos años ha faltado venir aquí a esta cita, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿y qué le traes al santo? ¿Cuántas fuesas has traído? ¿De qué colores? Pues rojas y blancas. ¿Y cuántas? Una. Bueno, una no, un ramo. ¿Y qué le has pedido al santo? Pues por todos los necesitados y por el trabajo de todos y que salgamos de la crisis. Bueno, peticiones ya desde niños pidiendo para la crisis. Mira acompañado de su abuela, que también me decía que algún año ha faltado porque tiene tantos nietos, tantos hijos, que tiene que hacer la comida y no puede venir a este acto, pero cuando puede usted no falla. No fallo, no. Es el acto más bonito, para mí más entrañable y bueno, es que es emotivo. Para mí no da más. Sí. Y ahora he hecho falta los otros nietos, los otros tres, que por circunstancias no están en este momento. Otro, unos viven en Orcoyen, Xavi y David y Gabriel. Pero les mandamos un saludo desde aquí. Un saludo a ellos muy fuerte, un abrazo muy fuerte de su abuela y de sus primos. Coincide conmigo y con Santos Villanueva en que hoy parece que hay más gente. Yo he venido durante los últimos tres años y parece que hay más gente. Sí, sí, sí. Este año sin dudamente tiene razón, es de Santos, que este año ha habido muchísima más gente. De hecho, mi hermana no se me falta ninguno, no falla y dice lo mismo. O sea, que yo alguno he fallado, pero bueno, sí lo veo. A seguir pasando bueno San Fermín, a seguir pasando el día y mar. Y te esperamos el año que viene a ver si te podemos entrevistar de nuevo. Pues nada más ya seguimos viendo que la gente, los niños, padres, madres, abuelas siguen subiendo para entregar las flores a San Fermín. Pues muy bien, Juanjo, como decías ya desde chiquis, desde pequeños, pidiendo por la crisis en un país que está azotado, sin duda por problemas económicos con cinco millones de parados. Pero bueno, esa es la realidad. Nosotros hoy queremos teñirla de blanco y rojo y de Jotas Navarras en esta ofrenda floray infantil. En el cielo rojo, alegre Pamplona está, pues llegan los San Fermines, fiestas de fama mundial. A las 12.06 de julio, la plaza consistorial, cuando tiran el cohete, es algo sensacional. No sé que tienes pamplona, pamplona de mi querer, de todo el que te abandona, sueña con volverte a ver. No sé que tienes pamplona, pamplona de mi querer, de todo el que te abandona, sueña con volverte a ver. No sé que tienes pamplona, sueña con volverte a ver, de todo el que te abandona, sueña con volverte a ver. No sé que tienes pamplona, pamplona de mi querer, de todo el que te abandona, sueña con volverte a ver. No sé que tienes pamplona, pamplona de mi querer, de todo el que te abandona, sueña con volverte a ver. Llegando a la media luna, solico don Pablo está, con el violín en la mano y sin poderlo tocar. No sé que tienes pamplona, pamplona de mi querer, de todo el que te abandona, sueña con volverte a ver. No sé que tienes pamplona, pamplona de mi querer, de todo el que te abandona, sueña con volverte a ver. Un pamplona de mi querer, de todo el que te abandona, sueña con volverte a ver. No sé que tienes pamplona, pamplona de mi querer, de todo el que te abandona, sueña con volverte a ver. No sé que tienes pamplona, pamplona de mi querer, de todo el que te abandona, sueña con volverte a ver. Al monumento a los fueros le han puesto iluminación, ahora sí que está bonito, no tiene comparación. Por asteros que a pamplona, llegasteis con iluminación, ojalá que a pamplona de mi querer, de todo el que te abandona, sueña con volverte a ver. No sé que tienes pamplona, pamplona de mi querer, de todo el que te abandona, sueña con volverte a ver. Los aplausos a esa Jota Sanferminera a las 11 y 32 minutos. Están viendo la ofrenda floral infantil con sus protagonistas, los más pequeños de la casa, los chiquis, en la capilla, en el exterior de la capilla de San Fermín, donde precisamente se encuentra un equipo de Navarra Televisión, Juanjo Maestu, que nos acerca a las voces de niños y mayores. Entonces, Juanjo, ¿qué tal? Adelante. Pues aquí sigo. Y ahora me he convertido en un niño más. Me he puesto a su estatura porque estoy rodeado de muchos niños que han subido ya a entregar las flores a San Fermín. Tengo a Miren, a Naroa, a Miren, a Luan, ¿a ti cómo te llamas? Iker. Iker. Muchos niños. A ver, contadme, ¿qué habéis traído a San Fermín? Flores. ¿De qué colores? Rojas y blancas. Me decías, Naroa, que me has traído muchas flores. ¿Cuántas flores exactamente le has traído a San Fermín? Diez o así. Diez o así. ¿No las has contado? No. Bueno, y por aquí, que es tu hermana, de ella, es Miren, Miren por aquí, ¿cuántas flores le has traído a San Fermín? ¿Tú las has contado? No. Pero has traído muchas, ¿no me decías? Sí. ¿Y qué le has pedido a San Fermín? ¿Le has pedido algo o te lo vas a guardar para ti y no me lo quieres contar, en secreto? No le he pedido. Bueno, pues se lo pides, luego vas pensándotelo, porque como le has traído a Flores, seguramente te lo cumpla. Luar, ¿qué le has traído a San Fermín? ¿También flores? No. ¿No le has traído a Flores? No. Pero se me ha olvidado. ¿Te ha olvidado? ¿Cómo se te ha olvidado traer las flores? Bueno, no sabía. Has pasado por aquí, has visto que esta vez te has subido a verle por lo menos, ¿no? Sí. ¿Le has pedido algo al santo? Sí. ¿Qué le has pedido? Cuéntamelo. El secreto. El secreto. Aquí los niños se guardan los secretos y por aquí tengo a Iker, que es hijo de un amigo mío, que también me le digo, Pues voy a sacar la tele, Iker. Buenos días. Buenos días. Cuéntame qué estás haciendo por aquí, qué tal van los sanfermines. Bien. ¿Las estás pasando bien? Sí. Bueno, hoy es vuestro día, es el día del niño, ¿qué vais a hacer hoy? No sé. ¿Vas a las barracas o a Conde Rodez no montarte en las cosas? Sí. Sí. Bueno, les voy a dejar a ellos que se vayan con sus padres, sus abuelas, y que sigan disfrutando de su día. Yo también, que soy un poquito niño también, seguiré disfrutando de estos momentos con ellos. Claro que sí, Juanjo, aquí todos nos convertimos en niños, ¿eh? Un poquito, en la medida de lo posible, ¿verdad? Bueno, compañeros, pues seguimos recabando más opiniones, más deseos. Hay quien se lo quiera guardar en secreto, como este niño, como el lugar que ha dicho que no nos lo va a contar. Miren, Iker, bueno, protagonistas todos ellos de esta ofrenda floral. Ya ven ustedes la interpretación de las jotas con la chuleta en mano, ¿eh? Para que no se olvide la letra. Vamos a escucharla. Ya desde pequeños aprendiendo el cántico popular navarro y ofreciéndolo al santo, no sin nervios, eso ya se puede comprobar, ¿verdad? Haz una peste guía también, conocida mujer del ámbito de la política del Partido Socialista, también con sus familiares. Las autoridades se han manchado ya, pero bueno, también se comunica de esas jotas a ellos. ¿Qué tono? ¿Qué tono? ¿Qué tono? ¡En mí! A ver, relájense, relájense, maestros, que ahora nos queda ir a la pequeña multizarra y estar otro cuarto de la cantándoles. Entonces, hasta el día de hoy nos vamos a acabar. Entonces, tranquilo, que va a ser en mí, ¿verdad? Bien, en mí, Javier Carrijas y Angelinda. No os sufuréis, porque aún queda un rato, porque el contrato hemos empezado a las 11 y lo acabamos a las 12 y cuarto. Por lo tanto, el contrato es el contrato. Relájense, señores maestros, tranquilícense y goce de la fiesta tan bonita de San Fermín. ¿Os está gustando la fiesta? Esto es una gorra, la verdad que sí. Esto es el futuro de Pamplona y hay que cuidarlo, ¿verdad? ¡Viva San Fermín! ¡Y viva la Santa María Juana, que nos contesta! Que ahí tenemos a la bendiciosa protagonista de la fiesta. ¿Tú dónde eres, no me acuerdo? ¿De Lodosa? ¡Ah, sí, era de Lodosa, en lugar! ¡A ver, señoras angustias! ¡Ay! Bueno, cuando ya estáis, ustedes se llaman Resurrey, los de Echeverría, son de Arquica y de Pamplona. Van a cantar una foto dedicada a San Fermín. Hoy la Jota se emociona, San Fermín, felicidades. Hoy la Jota se emociona, cantando en tu procesión, por las calles de Pamplona. Por las calles de Pamplona, San Fermín, felicidades. El aplauso para Resurrey y Lourdes Echeverría, de Arquica y Pamplona. Pamplona, Lourdes Echeverría y Resurrey. Las dos Joteras que han interpretado esa Jota del padre Valeriano Bordoñez, tan venerado y querido en Pamplona. Ya ha fallecido. Estos niños de la ciudad de Pamplona, habéis comprado las flores cerca o lejos. ¿Lejos? ¿De dónde vienes? De Lourdes Sur, ¿no? Floristería San Fermín, Floristería en la Calle Mayor, Floristería Nines, Floristería Villamiranda. Hay un montón de floristerías. ¿Dónde ha comprado usted las flores? ¿Dónde ha comprado las flores? ¿Aquí en la Calle Mayor? Bien. ¿Cuánto te ha costado eso? Un euro, ¿ves? Si no tienes un euro... Ah, cuatro. Bueno. Chema, ¿cómo estamos? ¿Este es el tuyo? Ese es el de ella. Tú no tienes. No. ¿Y esta qué, sobrina tuya? Estamos escuchando en directo a través de Navarra Televisión a la Jotera Navarra, Elena Leache. Que, de alguna manera, también anima un poquito a todas las personas que se encuentran aquí en el entorno de la Iglesia de San Lorenzo, en la ofrenda floral infantil. Entre J y J, algunos comentarios. Vamos conociendo quién está ahí, precisamente, en ese rincón de la aduana. ¿Dónde está este? En San Miguel. En San Miguel. Nosotros vamos a coger, bueno, pues, más niños de la mano y charlar con ellos para ver qué es lo que piensan de San Fermín. Juanjo, maestro, adelante. Gracias. Aquí seguimos, Amaya, conociendo a más protagonistas del día, madres e hijos que se acercan a este rincón de la aduana. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días, muy bien. Quiero contarme que habéis traído a los hijos, hijas en este caso, hijas-hijos, a esta ofrenda floral muy típica y muy tradicional. Sí, hemos venido un poco tempranito y para nosotros es la primera vez. ¿La primera vez? Sí. ¿Que les traéis a ellos o os parece que también venís vosotros? Que venimos nosotros, vivimos hace poquito aquí. Y la verdad que es muy emocionante. ¿No lo habéis vivido en todo eso hasta ahora, nunca, en este momento? No, pues al final ya veis que hay muchísima gente, cuando los niños son pequeños que hay que tener mucho cuidado. Estos son colas de dos horas y entonces ahora que ya se han hecho un poquito mayores es cuando hemos tenido oportunidad de venir y ver esto tan bonito que es. Inigual habla, vamos. Habéis visto igual, quizás por la televisión, por los medios de comunicación, pero vivirlo aquí es diferente, ¿no? La emoción de los niños, de ver a San Fermín, de entregarle las flores, ¿no? Completamente. Las jotas, cantando aquí el grupo, nada que ver, nada que ver vivirlo en directo. Seguir distrayendo a los niños, supongo, año tras año, en los posteriores. Yo también es el primer año, yo soy valenciana, llevo aquí unos años, pero esto es la primera vez y la verdad es que es de carne de gallina. También los hijos hacen cambiar un poco las tradiciones de la fiesta, porque claro, un ritmo, si no tienes hijos, cuando tienes hijos es otro ritmo de fiesta. Es otro ritmo, antes nosotras, pues bueno, imagínate, ¿no? Ahora ya la noche, ya es el día, los niños es el niña. Bueno, y tú, ¿qué le has traído a San Fermín? Sí. ¿Y qué le has traído? Aparte de gominolas, que te veo aquí con una bolsa de gominolas, ¿qué le has traído a San Fermín? La rama de flores. ¿De qué color has traído los colores, las flores? Sí. ¿De qué color? Rosa y blanco. Ah, muy bien. Son los colores que más o menos trae la gente, he visto algún ramo rosa también, pero los predominantes, lo rojo y lo blanco. Pues nada, muchísimas gracias. ¿Qué quieres decir? ¿Qué le has dado a San Fermín? ¿Un qué? ¿Un besito? Un besito. ¡Ay! Pues besos, flores, peticiones a San Fermín, en este día del niño, aquí en Pamplona. Muy bien, Juanjo. Nosotros también tenemos que dejar nuestras flores, ¿eh? Que las hemos traído para la ocasión. Se cliñe de blanco y rojo. Parece de verdad un jardín con flores blancas, rojas y también algunas flores rosas para honrar al santo, para decirle que estamos aquí, que le queremos, que queremos demostrarle nuestro amor y nuestro cariño, como así lo ha dicho el sacerdote Alfredo Urzainqui, que junto con el párroco de San Lorenzo Santos de Villanueva han iniciado a las 11 en punto de la mañana esta ofrenda infantil que estamos ofreciéndoles a través de Navarra Televisión. Los niños más pequeños procedentes de distintos puntos de Navarra, de los barrios de Pamplona, algunos también de San Sebastián, de Valencia, de distintos puntos del mundo que quieren disfrutar de esta emocionante mañana dedicada a los niños, a la ingenuidad también de los niños y el cariño con el que se acercan aquí con sus madres a San Fermín, como esta chica la que estamos viendo embarazada y con su niño en los brazos, en las madres que sienten como se disfruta del día también en San Fermín, en compañía de sus hijos. José, de San Juan Bosco, que tenemos a ser los alecianos presentes. Sí o no, los padres alecianos, qué bien. María Auxiliadora de San Juan Bosco, bendicenos desde el alto cielo. Elena Alíche que pide esa bendición, bebés, de muy poquitos meses ahora mismo también, Acercándose a San Fermín. Acercándose a San Fermín. Todavía un ratito más para ofrecerles lo que está ocurriendo ahora mismo en la ciudad a aquellas personas que quizá no tengan la oportunidad de estar aquí disfrutando como nosotros de estos momenticos sanfermineros. Como les decía anteriormente, somos muchos, los periodistas, los fotógrafos, las cámaras, que tratamos de recoger la mejor imagen, la mejor mirada de los niños de la casa. Las víctimas de las angustias. ¡Viva el cuerpo de maestros! ¡Claro que sí, hombre! En mi hermana también es maestra. ¿Dónde está el cuerpo de maestros? A ver, profesores, lavad la imagen del menudo ese del Riau Riau. Y vemos a la fotera Elena Leache, a Ana Leache, que es su hermana también, y que están haciendo referencia. ¿Dónde están maestras? ¿En el cuerpo de maestros? ¿Dónde están? ¿De dónde están ustedes, maestras? A los profesores, a los cordobeses, a los venezolanos, a los de Lodosa, a los diferentes colegios que tenemos en Navarra. Y ahí están los niños, las madres, los padres y muchos abuelos, los que quieren venir con los nietos a disfrutar de la ofrenda floral infantil que nosotros les estamos ofreciendo como buena parte de los actos de los San Fermines a través de las cámaras de Navarra Televisión. También, por supuesto, el abrazo cariñoso para los hijos de nuestros compañeros que también se han acercado hasta aquí, hasta la ofrenda infantil, mientras posiblemente sus padres están trabajando, ¿verdad? Muchos de nuestros compañeros cámaras que también son padres y algunas madres también, que seguro tienen aquí a sus hijos mientras ellos trabajan. Bueno, la sonrisa también de nuestros compañeros y de sus criaturas, de todos los que vienen de Pamplona, los que vienen de otros puntos de Navarra, mucha gente de la Ribera, del Norte, del Este, del Oeste. Y Juanjo Maestu, que está acompañado por más niños. Juanjo, cuéntanos, ¿con quién estás? En el rincón de la aduana con otro abuelo orgulloso. Decías lo del tiempo, ha refrescado un poquito, hay unas nubes que están cubriendo y se nota un poquito el fresco, pero sale el sol, se va y estamos aquí esta mañana medio fresca, medio caliente. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué hace aquí? También ha acompañado y escoltado. Ah, muy bien y encantado. Hace la ofrenda de las flores con los nietos. ¿Falta algún año o todos los años les trae para que traigan las flores a sus nietos? No, no, él viene siempre con las flores a ofrecerle a San Fermín, ¿eh? ¿Cuántas flores habéis traído? A ver, ¿cómo te llamas? Xavi. Xavi. Xavi, que lleva el número de teléfono por si se pierde, es un poco, le ve un poco trasto, le ve un poco... Sí, demasiado, demasiado. Es normal, ¿eh? ¿Qué le ha pedido a San Fermín en este día tan especial del niño? Bueno, pues que tenga mucha suerte, salud y que disfruten en la vida, ¿eh? Hola, guapa. ¿Cómo te llamas? Ichiar. Ichiar, ¿y qué le has traído a San Fermín en esta mañana de San Fermín? Flores. ¿Cuántas? Cuatro. ¿Cuatro exactamente o alguna más? Xavi, cuatro y yo también cuatro, hemos traído de... ¿Cuatro y cuatro son? Ocho. Ocho. Y de color supongo blanco y rojo, ¿no? Sí. ¿Y qué más vais a hacer en este día, que es vuestro día, el día del niño? ¿Vais a ir a las barracas, a Conde de Rodez, no montaos en los...? Vamos a montar en las conchonetas y vamos a comprar un lobo de unas princesas. ¿Qué de cosa vais a hacer hoy? Bueno, Xavi, te dejo que ejerzas de periodista mientras das paso a Maya. Mira, dile adiós a Maya. Adiós. Adiós, Xavi. Bueno, ya tenemos un compañero más, ¿eh? En ciernes. Muy bien. Juanjo, bueno, y Tiar y Xavi, con su abuelo, que pedía suerte, salud y a disfrutar de la vida. Juanjo, bueno, y Tiar y guardar la distancia, es el signo de buen corredor. Cuántas veces expone su vida, cuántas veces sin saber por qué, otras veces mi hermano sanidad, de la muerte de San Juan a él. Juanjo, bueno, y Tiar y guardar la distancia, es el signo de buen corredor. Juanjo, bueno, y Tiar y guardar la distancia, es el signo de buen corredor. Juanjo, bueno, y Tiar y guardar la distancia, es el signo de buen corredor. Cuando haya pasado la brava manada, después de la justicia que ya terminó Siento la alegría del acto valiente, que supone al hombre enterrarmoción Cuando haya pasado la brava manada, después de la justicia que ya terminó Siento la alegría del acto valiente, que supone al hombre enterrarmoción El aplauso a esa jótica con Irinti incluido, que anima la mañana aquí en la iglesia de San Lorenzo En el exterior de esta iglesia, en el rincón de la aduana de Pamplona Y los niños que se fotografían después de pedirle al santo lo mejor para sus vidas, para sus familiares Y tras entregarles también, tras entregarle al santo esos claveles blancos y rojos Les ofrecemos imágenes de ese escenario también en rojo, rodeado de flores, de gran belleza Que alegran la vista de cualquiera a esta hora, porque son miles de niños los que se encuentran aquí Lo decía el párroco de San Lorenzo, Santos Villanueva, que nunca había visto tantas familias y tantos niños En este rincón de la aduana, en la ofreta floral infantil que se lleva celebrando ya hace muchos años Se cantan jotas, se pide por la salud, por el trabajo, por el disfrute, por la solidaridad con los pobres del mundo Los primeros niños que han entregado las flores han sido niños, personas con discapacidad Del grupo del colectivo de Aspace, que han sido, como decimos, los primeros protagonistas de esa ofrenda Navarra Televisión está ahí, en directo les estamos contando y así lo vamos a seguir haciendo hasta las 12.00 del mediodía Ahora las 11.52 minutos, mañana fresquita, pero muy agradable en Pamplona, sin demasiada gente Con los de casa, como solemos decir, ¿verdad? Como nos gusta Son imágenes del santo morenico de San Fermín, copatrono de Navarra Acompañado por las familias de nuestra comunidad En esta mañana dedicada a los niños Muchos seguramente habrán madrugado y habrán visto ya el encierro El encierro, por cierto, con infundio Que alagaba una carrera fugaz y sin corneados de los Puente Imbrón Pero después del encierro, del almuerzo Ha llegado esta ofrenda floral infantil Con los más pequeños de la casa, con los chiquis Acompañados por los abuelos, las madres y los padres Que vienen a Pamplona a entregar las flores al santo Las cámaras de Navarra Televisión Que les están ofreciendo desde las 11 menos cuarto de la mañana Y hasta las 12 Los momentos más interesantes De San Fermín, de esta mañana San Fermín era Y nuestro compañero Juanjo Maestu Que está, como les decíamos, a pie de calle Y charlando con todos los amigos de Navarra Televisión Juanjo, ¿y ahora con quién nos sorprendes? Pues estoy con Irene, con Alejandro Y con una abuela también orgullosísima Y con una sonrisa en la boca que no se le va a deber este momento tan emocionante Pues sí, así es, así es, es muy emocionante, la verdad que sí ¿Cuántos años viniendo a entregarle flores al santo? Los cuatro que tiene, los cuatro ¿Anteriormente usted venía como niña? ¿Ha venido usted a esta tradición? No, porque yo soy de la Ribera, entonces no estaba viviendo aquí Pero en este momento yo creo que Riveros, Pamploneses, Zona Media, Zona Alta Nos unimos a uno Somos unos y ahora que sí ¿Y qué le pedís al santo en estos momentos? Que nos cuide todo el año, nos dé su bendición Alejandro, Alejandro, Irene, ¿qué tal va la mañana? ¿Qué estás haciendo antes? ¿Qué es la hija, niña o Irene? Los niños son así, son imprevisibles, tienen vergüenza Bueno, ahí tenemos, Irene no es nieta suya A ver, ¿cómo? ¿Irene es sobrina o niña? No, es amiguita, amiguita de Alejandro Porque el próximo nieto de ella está en camino Vemos a la hija por allí, que está embarazadísima ¿De cuántos meses ya? Ya, pues de ocho O sea, que el año que viene ese niño o niña tendrá otra cita aquí, ¿no? Exactamente, sí, sí Que vaya todo con bien, que disfruten de los enfermines Gracias Pues nada, Maya, seguimos viendo un poquito, si me acompañas Íñigo Viendo cómo los niños siguen subiendo a este escenario A entregar las flores al santo moreno Muy bien, Juanjo, muchísimas gracias Íñigo Yanzi, que también está a pie de calle con nuestro compañero Juanjo, nos despedimos ya Juanjo, porque enseguida concluiremos la retransmisión Muchísimas gracias, compañeros Por acercarnos las voces de los protagonistas Que llevan flores en su mano Principalmente claveres blancos y rojos A San Fermín Nosotros estamos ya a punto de despedir esta retransmisión en directo De la ofrenda floral infantil Que ha estado bañada, regada por las gotas Coordinadas por el Naleacha La que están escuchando ahora mismo en segundo plano Con esas vivas a San Fermín Goras a San Fermín Y rinchis también que salen desde el estómago prácticamente Y que se dedican al santo morenico Ha sido una celebración bellísima Como todos los años La celebración tradicional que cada vez va más La imagen del santo que nos acompaña En estos nueve días de fiesta Nosotros ya vamos a concluir agradeciéndoles su confianza Agradeciéndoles también su compañía Bueno, sus testimonios ¿Por qué no? Ustedes son protagonistas también de esta fiesta Y nosotros la transmitimos De la mejor manera Lo intentamos así es A través de nuestras cámaras Gracias por estar ahí Ya saben que siguen bien acompañados Por Navarra Televisión Que les cuenta todos los ritmos Todos los momentos de la fiesta El cielo azul que nos acompaña En Pamplona Tan solo nos resta De nuevo agradecerles Y decirles que sigan Con nosotros Viviendo la fiesta Hasta luego ¡Viva Sánchez! ¡Viva Sánchez!